Saludos amigos, bienvenidos a otra lección de animación ocupando Adobe Animate 2020. En este punto vamos a revisar el procedimiento para realizar la animación denominada Interpolación Clásica, la cual es una de las más importantes que ha acompañado Animate desde hace varias versiones. Para este punto vamos a retomar la interfaz que ya veníamos trabajando, voy a seleccionar o voy a dibujar alguna figura, puede ser una figura vectorial, una figura vectorial sencilla, recuadro, círculo, como tú lo consideres. Detalle importante, voy a seleccionar mi figura y aquí vamos a trabajar con los tres elementos importantes para poder realizar una animación. El primer punto es que nuestro objeto, nuestra figura, se encuentre en la línea de tiempo en una capa individual. En este caso yo tengo la capa número 1, que es la que me da por default el software, y aquí simplemente le voy a cambiar el nombre, este se va a llamar azul, ahí está. Entonces la primera regla para poder animar un objeto por interpolación es que el objeto se encuentre en una capa ya instalado. Si ese objeto se va a mover, solamente tiene que estar él solo en esa capa. Punto número 2, le voy a dar clic derecho sobre lo que sería el fotograma clave y voy a buscar la opción que se llama crear interpolación clásica. Al momento de crear interpolación clásica, automáticamente el software me va a desplegar un aviso donde me indica que es necesario que este objeto se convierta en símbolo. Entonces le voy a dar clic en aceptar y ahí automáticamente se cumple la tercera propiedad que debe de tener un objeto, que es que el objeto esté en un símbolo. Aquí un punto importante, la interpolación clásica de movimiento tiene este color como morado, violeta, y si se dan cuenta tenemos lo que sería el fotograma clave inicial, pero no tenemos un fotograma clave final. Los fotogramas nos sirven para marcar lo que serían los cambios en nuestra animación. El fotograma 1 me indica la posición inicial y lo que voy a hacer es irme al fotograma 30, voy a dar clic derecho con mi mouse y voy a insertar un fotograma clave. Esto lo podemos encontrar aquí o también en el menú de insertar en la parte de arriba. Ahora podemos buscar línea de tiempo y buscamos la opción fotograma clave. Por eso solamente tiene que ser fotograma clave porque automáticamente me genera un segundo punto, que sería la posición final, y aquí simplemente yo puedo arrastrar mi objeto a la segunda posición. Y ahora sí, automáticamente la animación se va a realizar. Una ventaja importante es que una vez que colocamos la interpolación clásica a los objetos, yo puedo seguir insertando fotogramas clave sobre la línea de tiempo y seguir moviendo a mis objetos tantas veces como yo lo requiera. Acuérdense que la distancia que existe entre un fotograma y otro es el que va a definir la velocidad. En este caso, entre menos fotogramas tenga, la animación va a ser más rápida. Presionando la tecla Enter puedo revisar la velocidad de la animación. Ese es un punto bien importante, que mi objeto ya es un símbolo, que era la tercera propiedad. Esto lo hace automáticamente el software al momento en que integra la interpolación clásica. Espero que esta información te sirva.